De otro lado, mucha atención porque un senador de Estados Unidos llamó a acabar con la vida de Putin. Rusia, por su parte, pidió explicaciones respecto a estos comentarios por parte de un parlamentario norteamericano. Se trata del senador estadounidense Lindsey Graham que recomendó que acaben con la vida del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin así a la crisis de Ucrania. Esto sucedió en una entrevista con la cadena local de televisión Fox News el jueves por el canal de noticias Al Arabiya. El legislador estadounidense ofreció su opción para la crisis ucraniana. ¿Cómo termina esta guerra? Cuando alguien en Rusia dé un paso al frente y acabe con esto, en alusión a la vida de Putin, dijo el republicano. Graham también reiteró su iniciativa en su cuenta de Twitter y dirigiéndose al pueblo ruso. Le urgió hacer algo por su país. El mundo apreciará sus servicios, añadió. Los comentarios del senador norteamericano provocó la reacción de la embajada rusa en Estados Unidos. Condenamos enérgicamente la solicitud del senador Lindsey Graham y pedimos explicación formal de Washington, denunció el Kremlin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las últimas horas se pronunció orgulloso de la operación que están ejerciendo los soldados rusos en la operación militar especial que adelantan en Ucrania. Ahora, en el territorio ucraniano, nuestros soldados luchan por Rusia, por una vida pacífica para los ciudadanos de Donbass. También el mandatario anunció que homenajea a los soldados rusos que han perdido la vida en los combates ucranianos. Por la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania para que ninguna antirrusia que se esté creando durante años cerca de nuestras fronteras no nos amenace incluso con armas nucleares. El mandatario ruso pidió honrar la memoria de los héroes caídos en el conflicto que ya cumplen nueve días. Vamos a recordar siempre a nuestros compañeros caídos. Vamos a hacer todo para apoyar a sus familias, darles educación a sus hijos, apoyar a sus familiares. Pido honrar la memoria de nuestros combatientes que murieron cumpliendo. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arremetió fuertemente contra Rusia luego de bombardeos sobre la central nuclear de Saporilla, la más grande de Europa. Contactamos a nuestros socios. Hablé con Charles Michel, Schultz, hablé con Duda, hablé con el presidente Biden. Hemos contactado al presidente Maga Grossi, también al primer ministro Johnson. Y advertimos a todos que ningún país más que Rusia ha disparado sobre las unidades de energía nuclear. Esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. El estado terrorista ahora recurrió al terror nuclear. Según Kiev, anquiles rusos con visores térmicos abrieron fuego que afectó la central atómica de Saporilla en el centro del país. En las primeras horas del viernes, el ataque causó un incendio voraz que alcanzó un edificio y un laboratorio. Hago un llamamiento a todos los ucranianos, a todos los europeos, a todas las personas que conocen la palabra Chernóbil, que saben cuánto dolor y cuántas víctimas trajo la explosión en la planta de energía nuclear. Fue una catástrofe global. Cientos de miles de personas lucharon con sus consecuencias. Decenas de miles de personas fueron evacuadas. Rusia quiere repetir esto y ya lo está repitiendo. Los responsables del lugar afirmaron más tarde que la seguridad nuclear estaba garantizada, pero denunciaron que las tropas rusas no permitían el acceso de los bomberos. La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó después que los niveles de radiación del lugar no se vieron afectados o alterados. Europeos, despierten. Por favor, díganle a sus políticos. Las tropas rusas disparan contra la planta de energía nuclear en Ucrania, la planta de energía nuclear de Saporilla, la ciudad de Enerjodar. Hay seis unidades de energía. Seis. Una sola unidad de energía explotó en Chernóbil. Y el fuego finalmente fue controlado y no alcanzó el equipamiento esencial. Recordemos que el 24 de febrero ya habían estallado dos combates cerca de la antigua central de Chernóbil, un escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia de 1986. En el inicio de su segunda semana de invasión, Rusia ha intensificado los bombardeos por todo el país de Ucrania, provocando numerosas víctimas y daños materiales a pesar de las negociaciones entre ambos bandos que acordaron la creación de corredores humanitarios. Hasta ahora, los países occidentales han entregado armas para la defensa de Ucrania, pero se centran más en las baterías de sanciones. Por su parte, Rusia ha dicho que los nacionalistas ucranianos intentaron provocar fuego en la planta nuclear de Saporilla. El Ministerio de la Defensa de Rusia aseguró que fue Ucrania quien intentó llevar a cabo una monstruosa provocación en el territorio adyacente a la central nuclear de Saporilla. Según el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, eran las dos de la madrugada mientras patrullaban la zona protegida adyacente a la central nuclear. Una patrulla móvil de la Rosbardilla fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano. Los soldados de la Guardia Nacional de Rusia fueron objeto de un intenso fuego de armas ligeras desde las ventanas de varios pisos de un complejo de entrenamiento situado fuera de la central. Los puntos de tiro de los saboteadores ucranianos fueron suprimidos por el fuego de retorno de las armas pequeñas. Al salir del edificio, el grupo ucraniano prendió fuego al edificio, señala.